Mira tu corazón, voy a decirte lo he quemado sin querer con mi estúpida locura, perdóname, perdóname y yo quisiera recorrer los cobrinos que he perdido a la mano y se ha quedado bien y por haberle lastimado sin querer con mi estúpida locura, perdóname y por haberle lastimado sin querer con mi estúpida, perdóname, perdóname y yo quisiera recorrer los cobrinos que he perdido a la vida y mi corazón, voy a decirte lo he quemado sin querer que no me ha perdido de mi amor, de lo más profundo de mi corazón Y yo quisiera recorrer los cobrinos que he perdido a la vida y mi corazón, voy a decirte lo he quemado sin querer, pues lo he quemado sin querer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!